Hola, amigas, amigos, buenos días. Les habla Alicia McDonald en la parte de cábala del programa Planeta 2013, Conciencia Planetaria. Bueno, como siempre he dicho, lo que más nos falta. Bueno, estamos en la sección de cábala, pero hemos pasado al estudio de los libros sagrados, los textos sagrados en sesiones pasadas y nos dedicamos a ver ahora el contenido de alguno de esos textos sagrados que nos dan una pista, una pista sobre cuál es la historia real de la humanidad o de otras humanidades que seguramente existieron en el planeta. ¿Por qué digo esto? Porque hay libros como el Mahabharata o libros como el Popol Vuhu, que en realidad nos están hablando de humanidades sin tiempo, humanidades que pudieron haber existido, según algunos autores, hace 60 millones de años. Bueno, el Kalevala nos dice algo muy parecido también. El Kalevala es el libro sagrado de la filosofía finlandesa. Entonces, todos estos libros sagrados nos remiten a remotísimos pasados de la historia del planeta, lo cual nos puede también llevar a pensar que sí existieron otras humanidades mucho más avanzadas que la actual humanidad. Si vemos el Mahabharata, bueno, les he mencionado los Vimanas, los Vimanas, esas naves que están clasificadas hasta por nombres, cómo se construían, cómo se hacían, bueno, eso ya nos da una idea de que nosotros no estamos para nada adelantados. Que hubo otras humanidades, digo humanidades porque también menciono los estudios que se han hecho sobre las catástrofes cósmicas que ha sufrido el planeta. Bueno, catástrofes cósmicas o catástrofes provocadas por el hombre mismo a través de sus altos conocimientos, sus altas civilizaciones, pues parece que la chispa de la guerra, de la no convivencia pacífica está dentro del ser humano. Bueno, ahora tenemos, por ejemplo, muy cercanos los casos de lo que está pasando en Guerrero o lo que está pasando en Irán. Esos grupos radicales, criminales, que yo los situaría en la época del Australopithecus porque son brutales, son brutales. Pues esos y muchos otros motivos, bueno, ahorita también estamos ya iniciando una guerra fría entre Estados Unidos, Alemania y Rusia y ahí están. ¿Por qué? Porque el ser humano le es muy difícil convivir pacíficamente porque lo que algunos otros estudiosos creen que es el espíritu, pues hay muchísimos habitantes del planeta que su espíritu está algo deteriorado o no desarrollado o es primitivo. Volvamos a nuestro tema. ¿Que existieron otras humanidades? Sí, es muy posible. No es posible, es seguro. Porque si no, ¿para qué nos servirían todos los relatos que existen de todos los grupos indígenas, culturas antiquísimas como China, India y todas esas culturas? Entonces, pues claro que ha habido muchas prehistorias en las que el hombre alcanzó un altísimo grado de civilización para recaer nuevamente en la barbarie. Me viene a la memoria, hablando ahorita de eso, que en la India, por ejemplo, adoran a los monos y ellos sostienen en sus creencias que el mono desciende del hombre, no el hombre, como decía Darwin, que el hombre desciende del mono. No, en la India dicen que el mono desciende del hombre. Eso podría tener una muy clara explicación del porqué. Después de todas estas hecatombes cósmicas o provocadas por las guerras, han pasado los sobrevivientes miles o millones de años en la supervivencia. Claro, hay un retroceso evolutivo, más bien una involución y el hombre regresa a convertirse prácticamente en un animal. Digo, animal no pensante. Un animal pierde todo y quizá es a eso que se refieran los hindúes, cuando el hombre descendió a esa especie que es los monos, ¿no? Y de ahí, bueno, Darwin empieza con su teoría. Es mi pensamiento, no hay otra explicación. Bueno, en esta parte estábamos viendo y vamos a ver en esta sesión y en la semana que viene algo sobre los enigmas arqueológicos. Vamos a apuntalar el porqué se dice que existieron otras humanidades. ¿El porqué? Bueno, hay muchísimos, muchísimos datos arqueológicos que son sumamente incómodos para los arqueólogos tradicionales, para las escuelas tradicionales. Y que cuando se encuentran una cosa de estas que no tiene explicación, bueno, es mejor olvidarla, mandarla al museo y ahí que desaparezca con el tiempo. Pues sí, así ha sucedido. Bueno, por ejemplo, tenemos en el haber de la investigación arqueológica y antropológica estos enigmas que se convierten en verdaderos rompederos de cabeza. Enigmas a los que, como su palabra lo dice, no tienen ninguna respuesta. Bueno, algunos datos nada más para no cansarlos, porque hay miles, miles de datos de información, muchísimos libros se han escrito sobre estos descubrimientos incómodos. Y bueno, vamos a dar unos cuantos nada más para que ustedes tengan la curiosidad y de seguir investigando. seguir investigando el acontecer de estas humanidades. Por ejemplo, en Pershing Country, Nevada, en estratos de piedra caliza, o sea, de 400 millones de años, hay una huella de un zapato, fíjense, fosilizada, con costuras de doble puntada, finamente realizada. Imagínense, 400 millones de años, 400 millones de años, nos vamos a una etapa antiquísima, antiquísima. A principios de 1975, el doctor Stanley Ryan de la Universidad de Nuevo México anunció el descubrimiento de huellas de pies humanos en estratos de 40 millones de años. Fíjense, lo tradicional dice que el hombre, homo sapiens, apareció hace un millón de años. Entonces, pues, ¿cómo no va a resultar incómodo decir que hay pies humanos en estratos de 40 millones de años, verdad? Y también en Glen Rose, Texas, se descubrió la huella de pie de homínido justo al lado de otras huellas de dinosaurios en los mismos estratos. Entonces, bueno, aquí hay algo de incongruencia. ¿O el hombre pudo haber sobrevivido a esos gigantescos dinosaurios en más de 80 millones de años? O hay que hacer notar que alguno de estos hombres contemporáneos de los dinosaurios, a lo mejor pudieron haber sido de elevada estatura. Lo cual también puede confirmarse. ¿Existieron gigantes en la Tierra? Claro, hubo una especie de gigantes. La Biblia nos habla de eso. Muchísimos datos tenemos. Arqueológicos, en excavaciones que se han encontrado esqueletos óseos de más de 6 metros de altura. Y bueno, las huellas de estos pies enormes también se han encontrado. En todo el continente americano, desde Minnesota hasta Nicaragua, se han descubierto restos óseos de seres humanos de una muy elevada estatura. Fíjese, entre 7 y 8 pies de altura. Bueno, en el Valle de la Muerte, donde hemos hablado tanto de que han llevado estos medidores Heijer y que existe radiación todavía en algunas partes, que hay placas de cristal verdoso, lo cual indica una fusión de la roca, quizá por altísimas temperaturas. Ya no se está hablando de un arma destructiva, quizá como la bomba atómica. ¿Por qué? Porque cuando se hicieron experimentos sobre la bomba, se vio que las rocas quedan petrificadas como cristales, como cristales verdosos. Y bueno, de esos tenemos muchas huellas por todo el planeta también. Entonces, les decía yo que estas gentes de elevada estatura y que en todo el continente americano, desde Minnesota hasta Nicaragua, se encuentran estos pies. En el Valle de la Muerte se encuentran pruebas fósiles de esqueletos que parecen indicar que en tiempos protoprehistóricos, toda esa zona ahora tan desolada fue un jardín del Edén en el que vivió una raza de gigantes que se alimentaban de exquisitos y deliciosos productos extraídos de los lagos y bosques que ahí existían. ¿Qué les parece? El Valle de la Muerte. Bueno, ese es el avance que el hombre tiene dentro de sí. Destruye todo lo que encuentra. Por supuesto, estos hallazgos no concuerdan con la teoría de la migración. Claro, que no concuerda con el Estrecho de Bering, la migración por el Estrecho de Bering, ni nada de eso, ¿no? Pero un número cada vez mayor de evidencias físicas nos dicen que el hombre se encontraba ya en este continente en una fecha muy anterior, muy anterior. Eran gigantes o de estatura igual a la del hombre moderno. O sea, se han encontrado huellas de pies, de seres humanos como el actual, como sapiens, pero también en todo el continente americano se han encontrado huellas de gigantes, de personas de mucha, mucha altura. Inclusive les voy a contar algo, no sé, alguna vez lo conté. Cuando llegaron los españoles al sur, al sur, lo que ahora es Argentina, entonces se encontraron en el camino un grupo, está eso, Ana, asentado en los anales de historia de la información de las indias. Se encontraron con un grupo de gentes de elevada estatura, pero entre ellos había otros que eran mucho más grandes que ellos. Y entonces los conquistadores que iban ahí, bueno, dicen que trataron de comunicarse con ellos y fueron, que eran torpes, que eran torpes. Entonces, por eso le pusieron a la parte donde encontraron este grupo, le pusieron Patagonia, que quiere decir pata grande, Patagonia. Bueno, esa es la reciente, también tenemos informaciones, por ejemplo, desde 1929, cuando estaban tratando de abrir, fíjense, desde 1912, en Wilbur, Oklahoma, al suroeste de Estados Unidos, se encontró una vasija dentro de un bloque de carbón, pero una vasija aparentemente de cobre, pero adentro de un carbón, o sea, del carbonífero. Y esto nos lleva, pero a millones, millones de años atrás, ¿no? 250, 500, no sé, el carbonífero nos lleva a millones de años atrás. En 1926, se encontró un diente humano transformado en un carbón, lo encontró el doctor John C. Siegfried de Beer Creek. Claro, lo analizaron, lo vieron y todo, y quedan asentados como descubrimientos incómodos. En 1958, el profesor Johannes Hartler, del Museo de Historia Natural de Basilea, Suiza, fíjense, esto es en Suiza, encontró en un bloque de carbón del mioceno, o sea, claro, la época del carbón fue el mioceno, o sea, 10 millones de años más atrás, o 100 millones, un hueso de mandíbula de un niño aplastada, como una placa de cobre, algo así, metálica. En 1928, un señor que trabajaba para una mina en Oklahoma, llamado Atlas Almond Mathis, escribió este dato y su nieto lo presentó años después, muchos años después, de la mina de carbón número 5 al norte de Ginover, Oklahoma, que a una profundidad de más o menos de 100 a 100, se descompuso, se apagó, se apagó. Se apagó. Se apagó. Se apagó. Bueno, parece que hubo una pequeñísima interrupción, nos seguíamos al aire, pero bueno, entonces se han encontrado, este señor Atlas, Atlas Almond Mathis, escribe y dice que cuando iban excavando, bajó por el elevador como a 100, 150 yardas, empezó pues a tratar de sacar lo que creía él que era carbón, parte del carbón, y lo subían a la superficie. ¿Cuál sería su sorpresa? Que eran parte de unos cubos perfectamente pulidos como espejos. Lo que habían encontrado ahí, pues parece que fue parte de edificios, pero de edificios enormes, que están construidos a 100 yardas, 100, 150 yardas de la superficie. También en otra parte del mismo Oklahoma, en otra mina, a unos cuantos kilómetros de ahí, encontraron también ese tipo de construcción. Eran bloques enormes, y que, bueno, trataban de sacar hasta que les dieron orden de que dejaran de tomar ahí nada, cerraron la mina, y se acabó. Ya no hubo más información. Bueno, en el, como último, les voy a dar algo, algo muy interesante, que saqué, que saqué de, porque hay muchísimos datos sobre las huellas, y todo eso, pero hay uno especialmente que a mí, me interesa mucho, porque esto ya, podríamos hablar, si estamos hablando de una inmensidad del tiempo, de millones de años, bueno, esto es casi ayer, casi ayer. En el, les voy a contar algo que, que a mí me, me gustó mucho, pero, está contada, por los indios, Delaware, en su, en sus mitologías, en sus historias, ¿no? Estos gentes, los SIUX, los SIUX, los Delaware, todos ellos, bueno, la historia de los Delaware, dicen que, en algún tiempo, ellos estuvieron, eh, viviendo, en el oeste de Estados Unidos, y que, empezaron su peregrinación, como todos los grupos indígenas, empezaron su peregrinación, para sentarse, ahorita, ya estamos hablando, de esta humanidad, a, los que hayan logrado salir, por el estrecho de Berín, de la última glaciación, esto ya, pertenece, a nuestros tiempos, dicen los Delaware, que buscaban un lugar, donde, asentarse, pero, que, en su, en su caminar, hacia el este, hacia el este, encontraron, otro grupo, indígena, que, eran, los SIUX, los SIUX, entonces, estos, se querían asentar, en el este, de Estados Unidos, sin embargo, se toparon, con un grupo, de gente, que era, pues, mucho más alta, que ellos, mucho más alta, que ellos, y entonces, pues, tuvieron, que pelear, por el, les pidieron permiso, para pasar, por el territorio, y, por supuesto, que no se los dieron, entonces, empezaron, las luchas, y bueno, como con los de Delaware, estaban unidos, los, este, los SIUX, que eran considerados, los más grandes, guerreros, de todos, los, los grupos, indígenas, de Estados Unidos, la, la, la cantidad, de personas, que lucharon, la, numérica, arrasó, con esos, personas gigantes, que también, ellos dicen, que eran torpes, y que eran cobardes, que eran hermosos, pero que eran torpes, y cobardes, los, eh, diezmaron, o los acabaron, no se sabe, pero, el caso es que, se asentaron, los de Delaware, y todo, hacia el este, de Estados Unidos, ellos, bueno, aquí nos preguntamos, existieron, les llamaban los, Ale, Ale, Ale Hewi, Ale Hewi, y aparecen, en las leyendas SIUX, en los de Delaware, y en algunos otros grupos, que, donde se toparon, con ellos, ahora, preguntamos, si, no podrían ser, además, quiero decirles, que se han encontrado, cantidad de esqueletos, en lo que es el Midwest, o sea, el medio oeste, se han encontrado, cantidad de huellas, y esqueletos, de personas gigantes, de hombres gigantes, eso quiere decir, que efectivamente, huyeron, hacia el oeste, ahora, nos preguntamos, si estos esqueletos, si estas huellas, de los indios gigantes, habrán sido, eh, los, a, últimos, supervivientes, de una raza, prehistórica, verdad, que, sus antepasados, desafiaron, a, los monstruosos, reptiles, y que, construyeron, esos imperios, y ciudades, amuralladas, por todo, por todo, el, todo, Estados Unidos, que, aquí, nunca se han hecho, excavaciones, de ese tamaño, verdad, pero, bueno, en Estados Unidos, y que, y que después, fueron diezmados, sus urbes arruinadas, y, los, sius, que eran una de las tribus, más agresivas, y más guerreras, pues, pudieron haber contribuido, a la eliminación, de estos gigantes, ciudadanos, pues, tenemos, ya, la certeza, de que, hubo, otras humanidades, de que, desaparecieron, todos los datos, arqueológicos, que tenemos, y antropológicos, porque, se han encontrado, cantidad, de osamentas, de osamentas, en todas partes, del, del planeta, también, no, pero, sobre todo, en Estados Unidos, que es donde más se ha investigado, esto nos lleva, a seguir buscando, bueno, ya sabemos, que había gigantes, ya sabemos, que se extinguieron, igual que los dinosaurios, y entonces, ya nos estamos dando cuenta, que, hubo, otras humanidades, que, otras civilizaciones, que fueron, desapareciendo, la próxima semana, daré datos, pero, ya sobre, máquinas voladoras, artefactos, herramientas, lo que nos habla, del avance, civilizatorio, que llegaron a tener, estos grupos, que, desaparecieron, de la tierra, ahora, inclusive, yo estaba leyendo, en alguna ocasión, un documento, que habla, sobre, seres, que existieron, que tenían, solamente, cuatro dedos, otros dedos, otros, otros, anotaciones, dicen, que había, otros que tenían, cinco dedos, pero, no, no había, un pulgar opuesto, sino, cinco dedos, hacia arriba, pues, sí, pueden, pueden ser creíbles, si están ahí, los dibujos, están, los petroglifos, está todo, pues, no podemos dudar, de lo que está escrito, sino, tenemos que empeñarnos, en investigar, qué es lo que pasó, pues, para tratar, de prevenir, el futuro, futuro, y ojalá, el hombre, el hombre, nosotros, verdad, despertar, tuviéramos el despertar, de conciencia, y saber que estamos de paso, y que venimos para hacer el bien, no para adueñarnos los unos de los otros, en el árbol de Alicia, pueden escribirme, en, en el árbol de Alicia, en YouTube, o en Facebook, pueden ustedes escribirme sus opiniones, con mucho gusto las contesto, les deseo, una muy buena semana, y que Dios los proteja, el Dios en quien ustedes crean, el creador, que los proteja, que los proteja,